Primero, agradeciéndoles por todo el trabajo que se ha venido adelantando, digamos, he recibido tanto por la plataforma como a mi correo personal solicitudes de ustedes haciendo preguntas alusivas al desarrollo de todo este taller. Eso que me hace pensar o digamos que me sirve a mí de experiencia, pues de que digamos se ha realizado el trabajo basados en la metodología que estamos tratando de implementar en la universidad y que digamos nos permite ver el compromiso que tienen ustedes docentes con la institución. Entonces primero que todo agradecerles por ello. André, voy a decirte que empezarás a grabar. Primero quería agradecerles por ello y bueno, este espacio del día de hoy básicamente es porque digamos hoy finaliza la primera actividad que fue digamos la ampliación del plazo que se generó por los docentes que no habían podido ingresar al curso. Entonces Andrés me confirmó hace un momento que a las, digamos el día de hoy a las 12 se cierra el plazo para el entregable que tenía que ser cargado a la plataforma y a partir de mañana empieza y digamos de manera aleatoria. Ahorita Andrés nos va a contar un poco, pues digamos se le van a asignar unos microcurrículos a cada uno de ustedes. El objetivo de este segundo paso, de esta segunda actividad es que ustedes con una rúbrica van a empezar a evaluar la pertinencia de ese ejercicio entregado. Básicamente profes, nuevamente reitero, mi, o sea, el punto más importante que me interesa es que los profes hayan comprendido la estructura que se debe manejar para la implementación del resultado de aprendizaje de curso que era digamos básicamente la tarea de todo el formato de microcurrículo. Si se ha entendido esa estructura, quiere decir que se puede entender que la formulación de los resultados de aprendizaje del programa pues van a ser de la misma manera. ¿Sí? Entonces, digamos, este es el primer ejercicio que queríamos arrancar de los muchos que se vienen, pero posteriormente se van a venir para el próximo semestre. Todos de esta manera articulados, pues respondiendo a las necesidades del Ministerio de Educación Nacional, a las necesidades que nos está también trayendo nuestro contexto en todo este proceso de actualización. De que, digamos, ahorita vamos a estar muy, muy enterados de todo, digamos, esos análisis que se están haciendo dentro de los procesos de autoavaluación tanto de los programas como a nivel institucional y esas afectaciones que de pronto puedan o no derivar en los diferentes programas. Entonces, Andrés, quería pedirte el inmenso favor de que en este ejercicio podamos hacer como una exploración nuevamente en la plataforma que nos permita, digamos, orientar a los profes que se van a ir vinculando o que van a ver este video en posterior tiempo, digámoslo así, para que ellos sepan dónde deben ir a buscar la información y dónde nuevamente deben cargarla, pues para que se complete la finalidad de todo el proceso, ¿vale? Entonces, te agradezco, te doy la palabra, Andrés, para que puedas explicarnos un poco más, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Joana. Valentina tiene la mano levantada. Sí, qué pena. Profe Valentina. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, profe. Bien, gracias, qué pena, me excuso, ingresé tarde al curso porque no tenía conocimiento de ello, pero ya estoy al día, gracias a Dios. El fin de semana me puse a ver todos los videos, me puse al día, entonces ya. Ah, sí, profe, sí, sí. Yo le envío un correo, qué pena. No, 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 tranquila, pero ahí estamos. Ok, es que resulta que, bueno, yo pertenezco a la Facultad de Derecho, aquí hice Popayán, y resulta que hay muchos de mis compañeros que realmente les pasó lo mismo, o bien sea olvidaron el curso o no pudieron ingresar, o muchos de ellos me dijeron que también inclusive habían enviado correos a Univida, pues notificando como la dificultad que habían tenido, pero me manifiestan que no habían respondido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ellos qué pueden hacer o a qué correo pueden enviar la situación, o el curso se les va a habilitar, la parte a ellos, o cómo. Acerca de esos casos puntuales a los cuales no se les notificó la información de este curso, es que primero que todo, creo que en un taller anterior, o en la sesión anterior les mencionaba que habíamos tenido un problema en talento humano cuando suministraron las cuentas de los usuarios. correos. Entonces, ellos me repasaron la relación de los correos de los docentes. Entonces, con eso fue lo que se envió la información, tanto se inscribieron en el curso, como pues obviamente se les envió la información acerca de, digamos, toda la publicidad relevante pues al curso como tal. Bueno, entonces, digamos, en el ejercicio que hice hoy con el director de docencia, pues él me decía, bueno, Joana, digamos, vamos a manejar un tema muy particular con los profes que no pudieron acceder. Nosotros los podemos rastrear por acá, pues porque vemos que nunca interactuaron en el curso, o sea, jamás exploraron ninguna de las unidades. Eso lo podemos identificar desde acá. Entonces, pues obviamente con ellos vamos a hacer un tema muy particular con ellos, pero pues va a ser más informado a través de la dirección, pues que ya cuentan, digamos, con ellos. Entonces, digámoslo, nosotros vamos a hacer este ejercicio con ellos, pero pues digámoslo de otra manera y ya, digámoslo, después de finalizado este curso. Porque, por ejemplo, tuve también otra interacción con un profe de derechos, pero también me escribió el día de ayer, en la noche. Entonces yo le decía al profe, ayer en la noche, ahí en la madrugada me escribió, también presentando, pues digamos, esta misma situación. Entonces yo le decía, pues que realmente no creía que alcanzara a hacer el curso completo, pero que entonces esperara nuevamente el direccionamiento que me dieran desde la Vicerrectoría Académica frente a este proceso, ¿vale? Los demás que cursaron e hicieron este curso así, digamos, pues obviamente van a ser certificados porque ese es el propósito de este curso a través de la Escuela de Desarrollo Profesoral y, bueno, obviamente van a sus correos o, bueno, les vamos a hacer llegar a los diferentes programas los certificados, pues para que puedan tenerlos y obviamente pues ya dispongan de ellos. Con ellos sí nos toca esperar. O sea, sí o sí, la respuesta es que nos toca esperar a qué direccionamiento nos dio, ¿vale? Ah, ok. Listo, está bien. Muchísimas gracias. Yo les comento, es muy amable. Muchas gracias, Valentina. Profe, ¿tienes levantada la mano? Es que me parece desconocido. Muy buena noche. Hola, muy buenas noches. Hola, soy Benítez Delgado del Programa de Derecho Santander de Quilichao. Efectivamente, bien, gracias a Dios, pero ahorita me desconecto teniendo en cuenta que estamos en parciales, solamente quería intervenir. Se hizo el ejercicio, pero en el contenido cuando colocamos la edición y el año en la bibliografía, obviamente que uno lo hace con el formato de fecha, cuando llegamos ya al que se va a descargar, aparece de otra forma, o sea, no con una forma como uno tenía que hacerlo. Lo otro también, cuando quería aumentar más temas en el contenido, colocando un caso, la unidad tiene muchos sub temas, entonces solamente me permitía como 10 u 11 sub temas, porque si aumentaba yo los adhería, entonces eso se desconfiguraba completamente. Por eso pues opté los principales no más, aunque pues el ejercicio lo tengo muy claro. Solamente es eso, adaptar la guía. Con usted también tengo otro tema que iba a tocar, que era lo del tema de la política de créditos y el manual de la Escuela de Desarrollo Profesoral, que yo les comenté que los iba a cargar en la plataforma. Resulta que yo estuve revisando el material que se dispuso, que estaba de la Escuela de Desarrollo Profesoral, me dijeron desde la dirección de docencia, espero un momento, déjalos que terminen el ejercicio, la idea es que se basen por lo que la información que le entreguen en el programa y más vale, esto es un ejercicio aparte para que entiendan tanto la política como cómo se saca la relación de los créditos y cómo se hace ese seguimiento de trabajo independiente y ese directo que tenemos. ¿Vale, Enroca? Sí, con esto termino ya porque me retiro. Yo, de paso, les agradezco mucho y sí, en mi caso me gustaría, yo sé que no estaríamos dentro del tiempo laboral, pero sí me gustaría que eso se hiciera en tiempo, en estos dos meses, porque sí, nos toca realizarlos cuando iniciemos el próximo semestre y si la universidad tiene a bien llamarnos, se nos va a juntar muchas materias. Entonces, dejo ahí la inquietud nomás. Les agradezco mucho y estaré pendiente del video que suban hoy. Vale, muchísimas gracias, profesor. Usted es muy amable. Valentina, nuevamente tiene levantada la mano. Sí, Joana, qué pena, la molestia. Lo que pasa es que con respecto a ello, debido a que me enteré tarde del curso y bueno, traté de hacer todo lo que más pude todo este fin de semana, digamos que en el trabajo que yo envié en la parte del rap y el rap, como fue fin de semana, digamos que derecho, por ejemplo, hasta ahora no tiene ese tema de la, ajá, no tiene todo el tema de la matriz de tributación. No tiene tributación y no tiene eso, entonces digamos que ese ejercicio, todos los rap traté de generalizarlos como si ya se estuviera, pero hice mayor esfuerzo con los rap. Entonces, si de pronto no les cuadra, es por eso. Ah, no, tranquilo. Pero el ejercicio sí lo entendí, o sea, ya sé que tengo que hacer. Gracias a ti, que ese es el ejercicio. Pero es eso. Era muy puntual, era entender cómo era la metodología y la aplicación frente a ello. Vale, era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Profe Julieta, también tienes levantada la mano. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy de la escuela de matemáticas, trabajo en la, este semestre estoy en ingeniería de sistemas, y ingeniería de sistemas, pues sí, vino adelantando un proceso con los rap, los rap, y toda esta parte de llenar el micro. Pero lo que yo tenía más que todo dudas, porque sí nos capacitaron desde sistemas en la diligenciamiento del formato, es, si yo en el contenido, pues cada fila coloco un tema, a la hora de agrupar las horas, yo por ejemplo vinculo tres temas, ¿no? Entonces a esos tres temas me corresponde cuatro horas, pero a la hora de pasar, de mirar en el, de imprimir en el planeador, ellas no se agrupan. Las filas no se agrupan, y entonces pasa lo mismo con el objetivo, porque es un objetivo por tema, entonces yo unifico las filas para, para esos cinco temas, digámoslo así, pues no, no, no se unifica. Eso lo debes unificar más en el planeador, ¿vale? Es que, es que realmente el ejercicio es cuando, cuando, digamos, hay propes que sí me generan objetivos por cada subtema. Entonces, ahí se aplica normal, pero cuando ya lo generan así como tú, que es para la unidad, digamos, lo unificas en el objetivo, igual en las otras, y no hay ningún inconveniente con ello. O sea, pero ya. Es decir, eso lo tengo que hacer manual en la, en el planeador, en el planeador. Y otra cosa, ahí en el planeador no va nada de evaluación en la planificación de las semanas, porque si no entraría en conflicto con el contenido del microcurrículo, ¿verdad? Vale. Sí, no, pero sí, mi profe, puedes colocar la evaluación, no hay ningún inconveniente en el planeador, ahí no, no te afecta en nada, digamos, allá. Pero eso lo haría directamente en el planeador, no se puede acarar el contenido, ¿no es cierto? Gracias, sí, señorita. Ah, ok. Vale. Sí, era una necesidad sin inquietudes. Gracias. Vale, Julieta, con todo gusto. Bueno, Andrés, te doy paso para que tengas la palabra y puedas orientarnos frente a lo que viene a partir del día de hoy, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Joana. Primero quería decirte que, puse a grabar antes de que arrancaras, así que todo está muy bien. Y lo segundo es que estuve revisando los correos por si me faltaba alguno, pero no tengo más notificaciones que las que me han llegado, ya se han atendido todas las solicitudes de los estudiantes, estudiantes profesores que han solicitado poder ingresar a la plataforma, todo se les ha dado respuesta, entonces me sorprende mucho que no hayan podido ingresar, las solicitudes que me hayan llegado al correo andrés.arboleda.unividafub.edu.co o al correo de dirección.arroba.unividafub.edu.co, pero no tengo mayor solicitud. Hoy cambia de estado porque la evaluación consta de dos partes. La primera parte es la de enviar el formato diligenciado. Y la segunda parte empieza mañana, a primera hora, y es que a cada uno de los participantes se les va a asignar de manera aleatoria dos formatos para que revisen cómo es, si están bien construidos. Entonces, hay cuatro criterios de evaluación. El primer aspecto de evaluación es si se realizó una entrega oportuna, que tiene una escala de 0 a 10 puntos. La siguiente, el siguiente aspecto es si los RAC son pertinentes y están relacionados con los conceptos claves de los temas que se van a estudiar en cada curso. El otro aspecto es la factibilidad de los RAC. La factibilidad, los RAC deben describir lo que los estudiantes podrán alcanzar una vez se gradúe. Y el último aspecto que se va a evaluar es la claridad y precisión de la redacción. Entonces, tú le vas a dar una valoración a los dos. Se te van a asignar dos micros actualizados. Entonces, tú lo que haces es darle una mirada. Esta es una mirada más de forma que de fondo. Entonces, tú lo revisas y les das una valoración de puntaje que te va a aparecer a partir de mañana. Por eso es muy importante que hoy realices tu entrega, porque si no realizas la entrega, pues no se te asigna evaluación. Entonces, es muy importante que lo hagas. Listo, profe, listo. Ya me pongo en eso bien juiciosita. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Soy yo muy, muy, muy amable. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Vale, Valentina. Con gusto. Vale. Gracias. Muchas gracias. Chao. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Chao, Mónica. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.